Que ron gente sean bienvenidos a uno de los mas aquí el canal, espero se encuentren muy bien el día de hoy En esta ocasión traigo para todos ustedes una nueva nuclear con la UMP en el mapa de Breach Y como es costumbre ya saben esta serie va con música Pero antes que nada quiero hacer una pequeña introducción dentro de esta partida Y como podrán ver en el mercado estamos perdiendo Efectivamente estamos perdiendo es porque la gente que nos tocó de enemigos Eran muy camperos, pero muy camperos Había uno que se tumbaba siempre en esa casa como el que le acabo de disparar hace rato ahorita Ahí en las estas como de computación y todo eso Había otro con la MX Garan que se ponía en la parte de top Ahí atrás del Hegel y de esa caja metálica O sea bastantes camperos sinceramente Y llegó un momento en el que ya me enfadé y fue cuando empecé a sacar la racha Sin embargo les voy a dejar toda esa racha con música Antes que nada también quiero decirles que muchísimas gracias por el apoyo del video de ayer del bombardeado Que si no lo has visto te invito a que lo cheques, te lo voy a dejar en la descripción O en la otra Y pues también mandaré un saludo a unas cuantas personas A CrazyBlitz que es con el que estuve con esta partida A todos los de una mexicana A Rodrigo, a Dark, a Brick A todas las personas que me han estado apoyando bastante Simplemente son un montón que ya ni me acuerdo los nombres Pero voy a tratar de hacer una lista Y tratar de mandar saludos al final de cada video Para que sea un poquito más dinámico Sin embargo les dejo ya esta música, les dejo esta partida Espero que la disfruten y nos vemos Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!